Yo soy soldado de Pancho Villa De sus dorados soy el más fiel Nada me importa perder la vida Si es cosa de hombres morir por él Ay, de aquella gran división del norte Solo unos cuantos quedamos ya Subiendo cerros, bajando montes Siempre buscando con quién pelear Ya llegó, ya está aquí ¿Quién? ¿Cómo qué en Pancho Villa con su gente? Con sus dorados valientes que por él han de morir Ya llegó, ya está aquí Pancho Villa con su gente Con sus dorados valientes Que por él han de morir El centinela pasó revista El campamento ya se durmió Adiós, les dice ya este villista Ya nos veremos otra ocasión Adiós villistas Que allá en Celaya murieron todos con gran valor Adiós, mi linda ciudad chihuahua Parrali, Parrali, Juárez, Lerdo y Torreón Ya llegó, ya está aquí ¿Quién? ¿Cómo qué en Pancho Villa con su gente? Con sus dorados valientes que por él han de morir Adiós, mi linda ciudad chihuahua Adiós, mi linda ciudad chihuahua Parrali, Juárez, Lerdo y Torreón Ya llegó, ya está aquí Pancho Villa con su gente Con sus dorados valientes Que por él han de morir Dispierten ya, mexicanos Los que no han podido ver Que andan derramando sangre Por subir a otro al poder Pobre nación mexicana Qué mala ha sido tu suerte Tus hijos todavía quieren Más en la desgracia verte Mira, mi patria querida No más cómo va quedando Que a sus hombres más valientes Todos los van traicionando ¿Dónde está el jefe Zapata Que su espada ya no brilla? ¿Dónde está el bravo del norte Que era don Francisco Villa? Estaban las tres pelonas sentadas en la ventana La juca, la petra, la loca de soledad Y luego llegó un soldado queriéndose las llevar Una decía que sí, la otra decía que no Una decía que sí, y al final se las llevó Fueron líderes primeros que empuñaron el aseo Hasta subir al poder A don Francisco y Madero Pero qué iluso Madero Cuando se subió al poder A Pancho Villa y Zapata Los quiso desconocer Yo no he visto candidato Que no sea convenenciero Cuando suben al poder No conocen compañero Zapata le dijo a Villa Ya perdimos el albur Tú atacarás por el norte Yo atacaré por el sur Ya con esta me despido Porque nosotros nos vamos Aquí termina el corrido ¡Dispierten ya, mexicanos! Fue don Fernando el francés Un soldado muy valiente Que combatió a los chinacos del México independiente Se estableció en el Bajío cuando Basayne salió Y en los trabajos del campo Muy pronto se enriqueció Vio a doña Elena en su finca Y de ella se enamoró Sabiendo que su marido por un crimen se ausentó Doña Elena se hizo fuerte Pero al fin correspondió Porque era un hombre temible Don Fernando se perdió Noche a noche tenían citas Donde gozaban su amor Entonaban sus canciones Y amansillaban su honor Ya hacía tiempo que se amaban Don Fernando y doña Elena Cuando a Benito avisaron Los dos hermanos Barrera Una noche tempestuosa Don Benito iba a Jerez Por el camino encontró A don Fernando el francés En ese plan de Barranca Sin saber como ni cuando Allí se encontró Benito Con el señor don Fernando Benito pistola en mano Y un rifle del 16 Acertó cuatro balazos A don Fernando el francés El francés quedó tirado Muy cerca de la barranca Y don Benito iracundo Montó en su friosa potranca Se dirigió enfurecido Para su pueblo natal Y en la puerta de su casa Se procuró serenar Abrió la puerta de fierro Y al pasito se metió Trayendo plantas y flores A la ventana llegó Ábreme la puerta Elena Sin ninguna desconfianza Soy don Fernando el francés Venido desde la Francia ¿Quién es ese caballero Que a mis puertas manda abrir? ¿No es de Fernando el acento Porque él se acaba de ir? Soy Fernando No lo dudes dueña de mi corazón Solo he venido a decirte Que nos han hecho traición Oígame usted don Fernando Aunque no me importe a mí ¿Tiene amores en la Francia O quiere otra más que a mí? No tengo amores en Francia Ni quiero otra más que a ti Elena Soy tu marido Que vengo en contra de ti Si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancornadora de mi corazón Perdóname esposo mío Perdona mis desventuras Mira, no lo hagas por mí Hazlo por mis dos criaturas Yo no puedo perdonarte Me tienes muy ofendido Que te perdone el francés Don Fernando Tu querido Toma criada a estas criaturas Se las llevas a mis padres Si te preguntan de Elena Les dices Que nada sabes Al abrir la media puerta Se les apagó el candil Él la agarró de la mano Y la sacó pa'l jardín Elena entre bellas flores Hincada se debatía Pidiendo perdón a gritos A quien piedad no tenía Ay, pobrecita de Elena Ay, qué suerte le tocó De un rifle del 16 Con tres tiros la mató Vestida andaba de blanco Que parecía un serafín Y se cayó entre las flores Como si fuera a dormir Ya terminé de cantar Los versos de doña Elena Que por mancillar su honor Sufrió tan terrible pena Y a los hombres atrevidos Que les sirva de experiencia Que no enamoren casadas Pa' no manchar su conciencia Ábreme la puerta Elena Sin ninguna desconfianza Yo soy Fernando el francés Que vengo desde la Francia Allá en Santa Amalia Vivía una joven Linda y hermosa Como un jazmín Ella solita Se mantenía cosiendo ropa Para vivir El mal hermano Le dice un día Ay, hermanita del corazón Ya tu hermosura Me tiene loco Y tu marido Quiero ser yo La pobre joven Quedó asombrada Y en el instante Le contestó Mejor prefiero morir Mil veces Antes que logres Manchar mi honor El mal hermano Sacó el revólver Y en el instante Le disparó Dándole un tiro En los sentidos Que todo el cráneo Le destrozó El mal hermano El mal hermano El mal hermano sacó el revólver Y en el instante Y en el instante Le disparó Dándole un tiro En los sentidos Que todo el cráneo Le destrozó Por ahí preguntan Quién había sido Luego pregunta La autoridad Vinieron Gentes De todas Partes A ver el crimen De aquel lugar Al juez Declara Que el hombre Que el hombre Que la maté Vete hermanita Vete tú al cielo Que yo en la cárcel Lo pagaré Al juez Declara Que el hombre 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 Vete hermanita Vete tú al cielo Que yo en la cárcel Lo pagaré Gabino Barrera Con más de mil hombres Se levantó Por la sierra Su causa Era noble Pelear por los pobres Y repartirles La tierra Usaba el bigote Grandote Y atufado Su paño rojo Enredado Vestido de manta Habló con Madeo Traía arriscado El sombrero Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces A raíz andaba Y aunque Pisaba sobre los Guisaches Sus plantas No se espinaba Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces A raíz andaba Y aunque Pisaba sobre los Guisaches Sus plantas No se espinaba Era alto y bien Dao Muy ancho de espaldas Su rostro Mal encachao Sus cejas cerradas Parecían las alas Del buitre De las montañas Con una botella De caña En la mano Gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero El indio suriano Un hijo De buena mata Recuerdo la noche Que lo asesinaron A un lado De Tlapehuala Dieciocho Descargas De Mauser Sonaron Sin darle Tiempo De nada Gabino Barrera Con todo Y caballo Cayó Con la balacera La cara De ese hombre Revolucionario Quedó Quedó Besando La tierra Camino Barrera Con toro Y caballo Cayó Con la balacera La cara De ese hombre Revolucionario Quedó Besando La tierra Aquí hemos venido Porque hemos llegado Los dos Por distinto lado Cantando canciones Me paso la vida Son un poco Más divertida Era en el año Cuarenta Antes del Cincuenta y cuatro Cuando murió Tanta gente Entre Tula Y Guanajuato El tren Que corría Por el ancha vía De pronto Se fue estrellar Con un hidroplano Que andaba en el llano Volando Sin descansar Quedó El maquinista Con las tripas Fuera Mirando Palaviador Que ya sin cabeza Buscaba el sombrero Para librarse Del sol Y todo esto Sucedía Sin saber Cómo Ni cuándo Y la máquina Seguía Pita y pita Y caminando Y todo esto Sucedía Sin saber Cómo Ni cuándo Y la máquina Seguía Pita Pita Y caminando Quedó La máquina La máquina Seguía Pita y pita Y caminando Y la máquina Y la máquina Seguía Pita Pita Y caminando Llegó la cruz roja Llegó la cruz blanca Y auxiliar a los heridos Y allí se encontraron Que todos los muertos De miedo Ya habían corrido Toditos los muertos Salieron huyendo En tan críticos instantes Que ha habido Dijunto Que lo han encontrado Cuatro leguas Adelante Y en una zanja Los muertos Solitos Se iban echando Y la máquina Seguía Pita Pita Y caminando Llegó en un fotingo Don Maximiliano Que entonces Era gobernante Y allí se ha encontrado Un pobre gendarme Gritando ¡Alto! ¡Y adelante! Don Maximiliano Vio el pulmán abierto Y a comer Se metió al punto Y allí el cocinero Le sirvió al instante Los hígados De un disjunto Y todo esto sucedía Sin saber Cómo Ni cuándo Hombre Y la máquina Seguía Pita Y pita Y caminando Y aquí yo termino De narrar la historia Para no cansar Ustedes Mas rueguen al cielo Por los que murieron Hombres Niños Y mujeres Al recordar Tanto muerto Nos retiramos Llorando Porque la máquina Sigue Pita Y pita Y caminando Porque la máquina Sigue Pita Pita Y caminando Pita Pita A los dieciséis cumplidos, una traición me jugó. Estaban en la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo, Martina, que no estás en tu color? Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relinchó? Si ese caballo es muy tuyo, tu padre te lo mandó para que fueras a la boda de tu hermana la menor. ¿Yo para qué quiero caballos y caballos tengo yo? Lo que quiero es que me digas, ¿quién en mi cama durmió? Si en tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí, Si me tienes desconfianza, pues no te separes de mí. Y la tomó de la mano, a sus papás la llevó. Suedrosa, aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela tú, mi yerno, la iglesia te la entregó, y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. Hincadita de rodillas, no más seis tiros le dio, y el amigo del caballo ni por la silla volvió. Hincadita de rodillas, no más seis tiros le dio, y el amigo del caballo ni por la silla volvió. Patria, México. Febrero 23, dejó Carranza pasar a americanos. Dos mil soldados, doscientos aigroplanos buscando a Villa, queriéndolo matar. Después Carranza les dijo afanoso, si son valientes y lo quieren combatir, concedido, yo les doy el permiso, para que así se enseñen a morir. Comenzaron a echar expediciones, los aigroplanos comenzaron a volar, por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar, muy fastidiados de ocho horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Los de a caballo ya no se podían sentar, y los de a piepos no podían caminar. Entonces Villa les pasa en su aigroplano, y desde arriba les grita, goodbye. Cuando supieron que Villa ya era muerto, todos gritaban henchidos de furor. Ahora si queridos compañeros, vamos a Texas, cubiertos con honor. Mas no sabían que Villa estaba vivo, y que con él nunca iban a poder. Si querían hacerle una visita, hasta la sierra lo podían ir a ver. Comenzaron a lanzar sus aigroplanos, entonces Villa, un buen plan les estudió. Se vistió de soldado americano, y a sus tropas, también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las banderas con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo ya hidroplanos, y Pancho Villa prisioneros los tomó. Toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asombrada y asustada se quedó. Solo de ver tanto gringo y carrancista, que Pancho Villa, sin orejas los dejó. ¿Qué pensarán los bolillos tampatones, que con cañones nos iban a asustar? ¡Ja, ja! Si ellos tienen aviones de a montones, aquí tenemos lo mero principal. Todos los gringos pensaban en su alteza, que combatir era un baile de carquís, y con su cara llena de vergüenza, se regresaron en bolón pa' su país. ¿Qué pensarían Ana y los americanos, que combatir era un baile de carquís, con su cara llena de vergüenza, se regresaron todos a su país? ¡Ah, qué río! ¿Cuántos gilgueros y senzontles veo pasar? Pero qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua, a llorar sobre el parral, donde descansa el general Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general. Lloran al ver aquella tumba, sin un clave, sin un clave, sin flor ninguna. Sol hojas secas que le ofrenda el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Sólo las aves que gorjean sobre parral, van a llorar sobre su tumba abandonada. Sólo uno fue, que no ha olvidado, a su sepulcro su oración a murmurar. Amigo fiel cual buen dorado, grabó en su tumba, soy presente general. Tanten gilgueros y senzontles sin parar, y que sus trinos se oigan en la serranía. Y cuando huelen bajo el cielo de parral, lloran conmigo, por aquel Francisco Villa. Adiós, adiós mis avecillas. Yo también quiero recordarle a mi nación, que allá en Parral, descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amó. Adiós, adiós mis avecillas. Adiós, adiós mis avecillas. Yo también quiero recordarle a mi nación, que allá en Parral, descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amó. Adiós, adiós mis avecillas. Año de 1919, peches acá. Un domingo 10 de abril, le dieron muerte a Zapata. Escuchen señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a Mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino, como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos, con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio, se dio gusto. Trinitaria de los campos de Las Vegas de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dijo Zapata a don Pancho Madero, cuando ya era gobernante. Si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrarle al combate. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre conejito, cuéntales a tus hermanos. Ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Montado con garbo en llego a la sana, era charro de admirar. Y en el coleadero era su mangana, la de un jinete cabal. Toca a la charanga un son de los meros abajeños. Rueda un toro por la arena, pues Zapata es de los buenos. Una rana en un charquito cantaba en su serenata, donde hubo un charro mejor que mi general Zapata. Con mucho entusiasmo aplaude la gente, y hartas niñas concurrieron. El jefe Zapata y sus generales, donde quiera se lucieron. Con jaipeo celebraba su victoria en la refriega, y entre los meros urianos, que es un charro, nadie lo niega. Camino de Huehuetoca, preguntaba así un turpial, caminante, ¿qué se hizo del famoso caporal? Nació entre los pobres, vivió entre los pobres y por ellos combatía. No quiero riquezas, yo no quiero honores, a todos así decía. En la toma de Jojutla dice a un mayor de su gente, tráete al general García que le entre conmigo al frente. A la sombra de un guayabo cantaban dos chapulines. Ya murió el señor Zapata, terror de los gachupines. Fumando tranquilo se pasea sereno en medio de los balazos y grita. Muchachos, a esos muertos de hambre hay que darle sus pambazos. Cuando acaba la refriega perdona a los prisioneros, a los heridos los cura, y a los pobres da dinero. Estrellita que en las noches te prendes de aquellos picos. ¿Dónde está el jefe Zapata, querazote de los ricos? Cuando yo haya muerto, dice a un subalterno, les dirás a los muchachos. Con el arma en la mano defiendan su ejido, como deben ser los machos. Dice a su fiel asistente cuando andaba por las sierras. Mientras yo viva, los indios serán dueños de sus tierras. Amapolita olorosa de las lomas de Guerrero, no volverás a ver nunca al famoso guerrillero. Con gran pesadumbre le dice a su vieja, me siento muy abatido. Pues todos descansan, yo soy peregrino como pájaro sin nido. Generales van y vienen, dice para apaciguarlo. Y no pudiendo a la buena, un plan ponen pa' engañarlo. Canta, canta gorrioncito, di en tu canción melodiosa. Cayó el general Zapata en forma muy alevosa. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento. Y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa. En Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. Abrace Emiliano al ferón Guajardo en prueba de su amistad. Sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba ya a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda a quemarropa. Gilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Y si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver la van a sepulcar. Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Señoras y señores, ya me despido. Que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por dar tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé, como una ofrenda. ¡Siete leguas! ¡Ay, ay, ay! El caballo que Villa más estimaba. Cuando ya silbar los trenes, se paraba y relinchaba. ¡Siete leguas! El caballo que Villa más estimaba. En la estación de Irapuatu cantaban los horizontes. Allí combatió formal la Brigada Bracamontes. En la estación de Irapuatu cantaban los horizontes. ¿Oyes tú, Francisco Villa? Pues, ¿qué dice tu corazón? ¿Ya no te acuerdas, valiente, que atacaste Sparedón? ¿Ya no te acuerdas, valiente, que tomaste Satorreón? Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? ¿Ya no te acuerdas, valiente, cuando tomaste Satorreón? Ya no te acuerdas, valiente, que atacaste a Paredón. Como a las tres de la tarde, silbó la locomotora. ¡Arriba Villa! ¡Muchachos, pongan la metralladora, como a las tres de la tarde, silbó la locomotora. ¡Adiós, Torres de Chihuahua! ¡Adiós, Torres de Cantera! ¡Ya vino Francisco Villa! ¡Ya vino Francisco Villa, pa' quitarles la pantera! ¡Ya llegó Francisco Villa, pa' devolver la frontera! ¡Adiós, Torres de Chihuahua! ¡Adiós, Torres de Cantera! ¡Ya vino Francisco Villa, pa' quitarles la pantera! ¡Ya vino Francisco Villa, pa' devolver la frontera! Escúchame, prenda amada, hermosa flor de jazmín, escucha los tristes versos del valiente Valentín. Día lunes 13 de marzo, ¡qué desgracia sucedió! Se balearon con la escolta y Cipriano Méndez murió. Era Cipriano el segundo de la gente de Mancera, que odiaba a los gachutines en Acámbaro y por fuera. Su madre triste decía, Válgame Dios, Valentín, ¿hasta cuándo te reduces? ¿Cuál será tu último fin? Valentín le contestó, ¡No llore, madre adorada! ¡Vale más morir peleando que correrle a la cordada! ¡Écheme su bendición que ya me voy pa' Galvánez! ¡Tengo que esperar los mozos de Don Eusebio González! Cuando salió de San Juan al dirigirse a Celaya, echó menos a Cipriano que siempre lo acompañaba. Luego se fue pa' Celaya para ver a su querida, despidiendo a sus amigos los dejó en una partida. Pero un amigo le dijo, ¡No quieras a esa mujer! Le contestó Valentín, ¡Pos si es todo mi querer! Llegó y le tocó la puerta con muchísimo contento y dijo la muy ingrata, ¡Pos, cántame una canción! Le contestó Valentín sin hallar ni qué pensar, ¡Pos bájate la vigüela pa' podértela cantar! No duermas tanto, San Juana, y escucha a tu trovador. Yo al cielo pido licencia, de ser dueño de tu amor. Desde la noche que hablamos, tengo presente tu voz. Si no me quieres, te quiero, dame un abrazo y adiós. La San Juana le decía, ¡Yo nunca te he de olvidar! ¡Presta tus armas primero y vente a desayunar! Virginia dijo a San Juana, ¿Qué dices? ¿Ya lo entregamos? ¡Trescientos pesos nos dan, con ellos nos remediamos! ¡Espera un poco, Virginia! San Juana le respondió, y al verlo ya desarmado, a Catalán le avisó. Entre las tres y las cuatro, cuando llegó la noticia que había llegado Mancera, demostraron gran malicia. Les contestó Catalán después de mucho pensar, ¡Le darán varios licores para poderlo matar! Una copa desgraciada le dieron a tomar de opio, pa' perderle los sentidos, y volverlo como loco. Luego llegó Catalán a la casa de San Juana, y mandó darle balazos, cual perro por la ventana. Su pobre madre lloraba, lloraba sin compasión, y pedían no lo mataran, y menos sin confesión. Los esbirros no la oyeron, y al matar a Valentín, a la plaza lo llevaron pa' noticiar aquel fin. Los gachupines gritaban con muchísima alegría, ¡Ya se murió Valentín! Era quien ellos temían. Toda la gente decía, ¡Esto ya tuvo su fin! En la casa de San Juana, mataron a Valentín. Llegó su querido padre, le lloraba con cuidado, y le dijo a su mujer, ¡Veintiún balazos le han dado! Toda la gente lloraba sin hallar ni que pensar, ¡Ya lo llevan pa' la plancha de cementado hospital! Toditos los gachupines contentos a cual mejor, fueron a tomar licores a la cantina el vapor. El lunes murió Cipriano, porque así sería su fin. El viernes murió Dionisio, y el domingo, Valentín. El diecinueve de marzo del año de ochenta y dos, murió Valentín Mancera, y como él no hayamos dos. Mancera nació en San Juan, y en San Juan de Dios quedó, y se nombraba San Juana, la infame que lo entregó. Al jefe acudió su padre, y el cadáver le pidió, y como fue hombre valiente, éste se lo concedió. Pero dijo Catalán sin hallar ni que pensar, ¡El lunes por la mañana se le debe retratar! Le sacaron su retrato el lunes por la mañana, y ese retrato lo piden por los estados de España. Ya con ésta me despido, con tristeza y en jardín. Aquí se acaban los versos del valiente Valentín. Año de mil ochocientos ochenta y dos, muy presente, murió Valentín Mancera, que era un hombre muy valiente. a mí, a mí, a mí. Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Le hablaron a don Valente, le hablaron unos señores Se fajó su carrillera con sus cuatro cargadores Y le decía a su querida Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho y algo te ha de suceder Y le decía a su querida No te quedes con pendiente Mira que si él es mayor Yo también soy sosteniente Ya el mayor anda borracho y en las cantinas tomando La música era de viento la que le andaban tocando Valente llegó a ese baile y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Los músicos contestaron No lo sabemos tocar Valente, ya andas borracho Y tú has de querer pelear Valente les contestó Yo no quiero averiguar Si no me tocan el toro Toquen Meraclio Bernal Valente andaba borracho y andaba escandalizando Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado El mayor le contestó Sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Ya Valente anda borracho y en su caballo montado Con la pistola en la mano y a las muchachas besando Salió el mayor para afuera bastante muy irritado Valente tú no eres hombre No eres más que ocasionado Yo no soy ocasionado Yo soy hombre de valor Nos daremos de balazo si usted gusta a mi mayor Se tomaron de la mano Se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos Seis disparos de pistola Valente está agonizando Dándole cuenta al creador Alzó los brazos al cielo Y dio un balazo al mayor Salieron los policías a ver qué había sucedido Y en punto del mediodía Valente estaba tendido Vuela Vuela palomita Si no has de volar Detente Estas son las mañanitas del mayor Y de Valente Vuela 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 palomita Párate en aquel romero Estas son las mañanitas De Don Valente Quintero Aquí me siento a cantar Con un cariño verdadero Versos que le compusieron A Don Valente Quintero Año de 1900 en el 13 que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Andaba tienda por tienda Buscando tinta y papel Para escribirle una carta A su querida Isabel Dijo Benito Canales Dijo Benito Canales saliendo De Villachuato Mejor veré a mi querida Que se quedó en Surmuato Contestó Jesús Ibarra Vete con mucho cuidado Mañana a las diez Nos vemos en el ojo de agua Amentado Al llegar a Surmuato Su querida le avisó Benito ¿Qué andan buscando? Eso es lo que supió Don Benito contestó Con sin igual arrogancia Aunque fueran cien rurales Yo los espero con ansia Regresó para su casa Con mucha resolución Preparó muy bien sus armas Y esperó a la comisión Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando ¿Dónde se encuentra Canales? Que lo venimos buscando Una mujer tapatía Fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin dilación Cuando la tropezó Yo pronto rodearon la casa Esa ingrata tapatía Fue causa de su desgracia Después marcaron el alto Gritando a los federales ¡Viva el supremo gobierno! ¡Muera Benito Canales! ¡Muera Benito Canales! Les respondió Don Benito ¡Hora diablos del infierno! ¡Viva Benito Canales! ¡Muera el supremo gobierno! ¡Muera el supremo gobierno! ¡Muera el supremo gobierno! Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en las manos Peleando con treinta y cinco Principió a tirar balazos A todos los federales Matando hombres y caballos Y haciendo barbaridades Decía Benito Canales ¡Entren pelones malvados! Que yo no les tengo miedo Aunque vengan bien armados Dijo el padre capellán Yo lo voy a apaciguar Ya no peleen con Canales Pues lo voy a confesar Al pobrecito del padre Le contestó el coronel Si no le quitas las armas Hoy mueres junto con él Se fue andando de rodillas A encontrar a Don Benito Hijo de mi corazón Apacíguate tantito Dijo Benito Canales Padrecito de mi vida ¿Cómo es posible Que venga a encontrarme De rodillas? Le contestó el capellán Yo te vengo a confesar Quiero que dejes las almas Porque al fin Te han de matar También deberías hacer Un acto de contrición A ver si por ese medio De Dios Alcanzas perdón Se bajó de su caballo Todo muy arrepentido Nomás se puso a pensar En tanto muerto y herido Pa' poderlo confesar Primero lo desarmó Le quitó las carrilleras Y luego lo confesó Decía Benito Canales Ya después de confesado Quiero pelear otro rato Ahora que estoy descansado Pero el padre capellán No le dejó más decir Hijo Si tomas las armas Yo también debo morir Le respondió Don Benito Por mí no se ha de perder Por rescatarle su vida Ya no haré yo mi deber Luego Benito Canales Dijo al cercano soldado Hagan de mí lo que quieran Ahora que estoy desarmado Se atusaba y sonreía Y le decía a la cordada Soy de puro Guanajuato Pero ahora No valgo nada Los rurales lo apesaron Llevándolo a su muerto Y al despedirse del padre Envió a Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Quedó al fin Bien fusilado Decía Benito Canales Cuando se estaba muriendo Mataron A un gallo fino Respetado del gobierno Cuando sus fuerzas Llegaron al ojo de agua mentado Ya a Don Benito Canales Lo encontraron sepultado Decían que cargaba el diablo En una caja de bronce Y el mero diablo que traiba Era su fusil del once Aquí termina el corrido De Don Benito Canales Una mujer tapatía Lo entregó a los federales Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De Don Benito Canales Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De Don Benito Canales Caballo a la San Lucero Que por ligero Que bueno fuiste Ganaste muchas carreras Yo bien recuerdo Nunca perdiste Jamás tuviste derrota De costa a costa Y no fue mentira Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras Por quien perdieras Hasta la vida Sus ojos también oscuros Clavó en los tuyos Como diciendo Que en esas quinientas varas Tú la dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente Toda la gente Toda la gente por ti apostaba Y tu dueño muy seguro Su gran fortuna se la jugaba Al salir del partidero Vi que la yegua Casi volaba Y tú sin correr violento Dándole tiempo a que te ganara Caballo a la San Lucero O al caballero con una dama La fortuna de tu dueño Por cuerpo y medio Quedó en la nada Tu dueño desesperado Echando mano de su pistola Si todo me lo han ganado Este caballo solo me estorba Y no dando tiempo a nada Con cinco balas rodaste herido Caíste junto a la yegua Tú que por ella Habías perdido Moriste viendo a la yegua Como diciendo Está usted servida Caballo a la San Lucero Hoy tu recuerdo No se me olvida Moriste viendo a la yegua Como diciendo Está usted servida Caballo a la San Lucero Hoy tu recuerdo No se me olvida No se me olvida Caballo Prieto A Zabache Cómo olvidarte Te debo la vida Cuando iban a juzilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado Fui sentenciado Al paredón Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo Por educado y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación Y tu mi Prieto Y tu mi Prieto A Zabache También pensabas Igual que yo Recuerdo que me dijeron Oys tu Pide un deseo Para justiciarte Pues Yo quiero ser juzilado En mi caballo Prieto A Zabache Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Para justiciarte Yo quiero ser juzilado En mi caballo Prieto A Zabache Y cuando en ti me montaron Y prepararon la ejecución Ni vos de mando esperaste Y te abalanzaste Contra el pelotón Con tres balazos de Mauser Corriste a Zabache Salvando mi vida Lo que tu has hecho conmigo Caballo amigo No se me olvida Yo Yo no pude salvar la tuya Y Y la amargura me hace llorar Por eso mi Mi Prieto A Zabache No he de olvidarte Nunca jamás No pude salvar la tuya Y la amargura Me hace llorar Por eso Prieto A Zabache No he de olvidarte Nunca jamás Voy a empezar a cantarles La canción de la granista Les diré muchas verdades Señores capitalistas Voy a empezar a cantarles La canción de la tradista Les diré muchas verdades Señores capitalistas Es el cantar de los pobres Que en el campo trabajamos Los que con tantos sudores Nuestras tierras cultivamos Mucho tiempo padecimos La esclavitud del vendido Hasta que al cabo pudimos ver Nuestro triunfo reunido Don Porfirio Don Porfirio y su gobierno Formado por dictadores Nunca oyeron de su pueblo Las quejas Ni los clamores Siempre trabaja y trabaja Siempre debiendo al tendero Y al levantar las cosechas Salía perdiendo el mediero Nuestras chozas y jacales Nuestras chozas y jacales Siempre llenos de tristeza Viviendo como animales En medio de la riqueza Ay, ay, ay Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Que Dios los tenga en el cielo En tiempos del porfirismo Surgió Zapata en Morelos Quien luchó por los anhelos Del pueblo y del agrarismo Fue el grito de rebelión Libertad, trabajo y tierra Fuimos con él a la guerra Pero fue muerto a traición Zapata Tu nombre encierra un himno de redención Fue el grito de rebelión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Desde este mismo instante Yo voy a prometerte Que aunque muera por verte No te vuelvo a buscar No tiene ningún caso Que te siga rogando Contra tu indiferencia Ya no voy a luchar En vano ha sido todo Lo que por ti he sufrido Si no te han conmovido Mis lágrimas de amor Traté de mil maneras Ganarme tu cariño Pero me fue imposible Entrar en tu corazón Voy a partir Y nunca más Oirás mis quejas Y entre tabernas Abre de vagar Te embriagaré A ver si así Te ha puesto a pena Y entre botellas Te puedo olvidar En vano ha sido todo Lo que por ti he sufrido Si no te han conmovido Si no te han conmovido Mis lágrimas de amor Traté de mil maneras Ganarme tu cariño Pero me fue imposible Entrar en tu corazón Voy a partir Y nunca más Oirás mis quejas Y entre tabernas Abre de vagar Me embriagaré A ver si así Calmo esta pena Y entre botellas Te puedo olvidar Me embriagaré Me embriagaré Y entre botellas Me embriagaré Me embriagaré Me embriagaré Me embriagaré Estoy aquí Pensando en ti Estoy aquí En el lugar En el lugar Que solíamos pasar Juntos todas las tardes Son más de las tres Las cuatro Las cuatro van a ser La hora en que tú Vas a casarte Me embriagaré Vas a mentirme ¿Qué le darás Tu amor? Vas a decirle Me embriagaré Me embriagaré Me embriagaré Me embriagaré Me embriagaré Que le darás Que le darás Tu amor Vas a decirle Que le darás Tu amor ¿Vas a decirle? Era una noche de feria señores, lo tengo muy bien presente Todo el mundo estaba alegre, ese 12 de diciembre Y nadie se imaginaba, que morirían los valientes Francisco Javier Cabrera se enamoró de Rosita Esa sí que es mala suerte, habiendo tanta bonita Vino a poner sus pupilas en la que estaba perdida Se le acercó respetuoso y le dijo Morena, vamos al baile Hoy toca una buena banda, la pasaremos bien suave Después vamos a cenar, a donde a usted más le agrade Discúlpeme caballero, le contestó la morena Pero no puedo aceptarlo Voy a ser mujer ajena En dos semanas me caso Con Juan de Dios, camarera Francisco Iba a mentirar, se reconoció su derrota No hubiera pasado nada, pero le obsequia una rosa Eso lo vio Juan de Dios, y no le gustó gran cosa Juan se acercó amenazante y gritó Un momentito mi amigo Si tiene ganas de hablar, porque no lo hace conmigo Pero si quiere pelear, también soy buen enemigo Y se hicieron de palabras, se alejaron de la plaza Pasaron algunos momentos, se escucharon dos descargas Cuando llegó la justicia, los dos ya muertos estaban Rosita mucho lloró, decían que por camarena Lo cierto es que en el panteón, todos la vieron a ella Depositar una rosa En la tumba de cabrera En serio que antes nunca vi lo que hay en tu mirar Bonita De nadie yo me enamoro hasta que mire tu sonrisa Ya no fui dueño de mi, y solo para ti es mi vida Ya me convencí que te voy a amar mientras exista Ya me convencí que te voy a amar mientras exista Yo que nunca creí que eso iba a pasar conmigo Pero tu risa angelical hizo cambiar mi destino Y desde que te encontré solo pensé en tu cariño Hoy le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La dueña de mis sentimientos Está siempre en mis pensamientos Te llevo Te llevo muy dentro de mi Y Y Quizás Por mi la mujer más amada Y 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 La tristeza y amargura que dejaste Destrozaron sin piedad mi corazón Y el abismo del dolor que me causaste Me han llevado a la desesperación La tristeza de no verte ya me mata La amargura me hace aún más infeliz El dolor que me dejaste se agiganta Y parece que no llegará a su fin Eso pasa por quererte tanto, tanto Eso pasa por amarte solo a ti Hoy tan solo soy un hombre desgraciado Después de tanto cariño que te di La tristeza de no verte ya me mata La amargura me hace aún más infeliz El dolor que me dejaste se agiganta Y parece que no llegará a su fin Eso pasa por quererte tanto, tanto Eso pasa por amarte solo a ti Hoy tan solo soy un hombre desgraciado Después de tanto cariño que te di Nunca pensé que por una mujer Me iba a tirar a los vicios Fuera a agarrar la parranda Y a olvidarme de Dios No imaginé que por una mujer Iba a ofender a mi madre Y avergonzar a mi padre Ahogándome de licor Me duele saber Que jamás mereció mi cariño Que por ella cambió mi destino Y por su culpa me dio Y por su culpa me di a la perdición Yo tanto la ve Con el alma y la sigo adorando Mientras más tomo más la estoy recordando Nada mitiga este amargo dolor Nunca pensé que por una mujer Iba a ofender a mi madre Y avergonzar a mi padre Ahogándome de licor Me duele saber Que jamás mereció mi cariño Que por ella cambió mi destino Y por su culpa me di a la perdición Yo tanto la ve Con el alma y la sigo adorando Mientras más tomo más la estoy recordando Nada mitiga este amargo dolor No, 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 no Sináparo, Michoacán, ese es mi pueblo querido Que tantos recuerdos tengo de cuando yo era niño Nunca podré olvidar cuando nos divertimos Cuando salí a jugar con mis mejores amigos Es muy bonito mi pueblo con todas sus predicciones En diciembre las posadas y después las peregrinaciones La fiesta del mes de octubre con su subida al cerro Ausentes y peregrinos celebran la fiesta de enero Si al parque llegas ahí con tu familia a pasear Tus hijos se van a alegrar si en la pila los dejas bañar En sus barrios y colonias muy amigable es la gente Y si sus ranchos visitas te atenderán amablemente Es muy bonito mi pueblo con todas sus tradiciones En diciembre las posadas y después las peregrinaciones La fiesta del mes de octubre con su subida al cerro Ausentes y peregrinos celebran la fiesta de enero Con esto ya me despido No se les vaya a olvidar Que el más hermoso pueblito Es sin ámparo pichuacar Ahora sí amigos de Parque Esta es mi última parranda No más botellas de vino Ni más cerveza de plata Por una mujer divina voy a dejarla tomada Ella es muy buena conmigo Todo me lo ha perdonado Todas esas borracheras Todas esas borracheras Tú mis alas has aguantado Y cuando la necesito Siempre la tengo a mi lado Pero desde este momento Mi vida voy a cambiar Le daré lo que ha deseado El calor de un lindo hogar Y cuando ella me lo pida Nos iremos a casar Ella es muy buena conmigo Todo me lo ha perdonado Todo me lo ha perdonado Todo me lo ha perdonado Todas esas borracheras Su mis alas has aguantado Y cuando la necesito Siempre la tengo a mi lado Siempre la tengo a mi lado Pero desde este momento Mi vida voy a cambiar Mi vida voy a cambiar Le daré lo que ha deseado El calor de un lindo hogar Y cuando ella me lo pida Nos iremos a casar No sé cómo pasó Algo en mí ya cambió Y he dejado de amarte Ya no siento el dolor Que sentí aquella vez Cuando oí de tu voz Que ibas a abandonarme No sé cómo pasó Pero ya no preciso En tus ojos mirarme No sé cómo pasó De mi pecho el amor Se salió de repente Y hoy que vivo sin ti Para ser feliz Solo falta olvidarte Solo falta olvidarte Olvidar 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 Esas noches de amor Que contigo viví Olvidar 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 Tus entregas Tus besos Y tu sonreír Olvidar 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 Que tu fuiste el amor De mi vida Y siempre lo serás Para ser feliz Para vivir feliz Y solo me falta olvidar Olvidar, olvidar esas noches de amor que contigo viví Olvidar, olvidar tus entregas, tus besos y tu sonreír Olvidar, que tu fuiste el amor de mi vida y siempre lo serás Para ser feliz, para vivir infeliz Solo me falta olvidar Solo me falta olvidar Solo me falta olvidar Amor Chiquita Como pasa el tiempo en un cerrar de ojos me creciste ya Recuerdo los días cuando te arruyaba y tu primer palabra fue decir papá No puedo creerlo Esa linda niña que hace años jugaba Ya es una mujer Mi hermosa princesa Siempre a Dios le pido Que te vaya bien Perdona Perdona Que Dios permita De amor y alegría De amor y alegría Y también quiero recordarte Que pase lo que pase Puedes Puedes contar siempre Siempre Con este tu padre Perdona 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 Una... Cuidad Cuidad Tuсол파 Puidad très ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que no soy el mejor del mundo, mucho menos un ser perfecto Pero te amo con un amor tan profundo, que otro igual no hay en todo el universo Te amaré hoy, mañana y siempre, y en mi alma y mi mente tu imagen vivirá Te amaré hoy, mañana y siempre, voy a quererte cada día mucho más Te voy a amar, te voy a amar, con toda mi alma, mi fe y mi voluntad Te voy a amar, te voy a amar, ángel mío está en la eternidad Amor Amor empezaste a sentir, desde el primer momento en que en ti empezaba a vivir Ya tenías un presentimiento, alegre pasabas los días Y muy llena de ilusiones, llorando, cantando, sonriendo Tu voz yo ya conocía, pues me arrollaba tu dulce voz Si una canción, tú me cantabas, en ti brincaba de emoción Tu cuerpo cambiaba, sin poderlo evitar, pues mi cuerpo crecía, y tu vientre aún más Infinita ternura, se veía en tu mirar Sonreías dulzamente, de felicidad Ya muy pronto, te podré abrazar, y podré decirte Te, te amo mamá Malestares, mareos y antojos, no podía faltar Noches largas Noches largas, sin sueño, que no tenía un final Tú me hablabas dulcemente, y yo brincaba de emoción Al igual que tú lo hacías, al escuchar el latido de mi corazón Tu cuerpo cambiaba, sin poderlo evitar, pues mi cuerpo crecía, y tu vientre aún más Ahora estoy contigo, ya me puedes besar Hacer mil caricias, y también abrazar Yo te juro, que siempre serás, el amor de mi vida Te amo mamá Te amo mamá Te amo mamá Te amo mi hijita Te amo mamá 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 Yo te amo madre mía Te amo mamá Te amo mamá Te amo mamá Te amo mamá ¡Gracias! Yo que pensaba que las parrandas no eran para mí A los borrachos yo siempre criticaba No comprendía por qué se emborrachaban Hasta que un día me enamoré de ti Fue mi desgracia entregarte el corazón Y es que contigo yo viví un amor bonito Pero tu adiós me dejó un dolor maldito Que no lo calma mil copas de licor Ha sido inútil lo que hago para olvidarte Comprar amores, tomar y más tomar Tu imagen siempre la llevo dentro de mi alma No tengo calma, solo se me van lloran Ha sido inútil lo que hago para olvidarte Comprar amores, tomar y más tomar Tu imagen siempre la llevo dentro de mi alma No tengo calma, solo se me van lloran No tengo calma, solo se me van lloran Y ya estoy cansado de tomar y más tomar No tengo calma, solo se me van lloran No tengo calma, solo se me van lloran Pudiste ser la mujer más importante de mi vida Pensé que en ti, el amor que busqué lo encontraría Pero resulta que tu nunca me creíste Todo fue inútil, no te pude convencer De que yo quería vivir contigo siempre Y a tu lado feliz envejecer Lo que no quieras llevarás en tu memoria Haberme roto por completo el corazón Y yo después de ti no vuelvo a amar a otra Pues tú te quedas con mi última ilusión Y aunque lo que yo piense y sienta no te importa Te pido al cielo que jamás te falte amor Ojalá que te realices como esposa Es el deseo de quien de verdad te amo Y aunque lo quieras llegarás en tu memoria Haberme roto por completo el corazón Y yo después de ti no vuelvo a amar a otra Pues tú te quedas con mi última ilusión Y aunque lo que yo piense y sienta no te importa Es mi deseo que jamás te falte amor Ojalá que te realices como esposa Nunca extrañes lo que quise darte yo Siempre pensé que nuestra historia La verdad ni nadie la podría cambiar Contigo era estar como en la gloria No imaginé que se llegaría al final Puse todo de mi parte Y sé que tú también piensas igual Pero dices que ya has dejado de amarme Y el por qué quisiera yo escuchar ¿Por qué dejaste de quererme Si un día te juraste por Dios? Amar de todo el resto de tu vida Con alma, cuerpo y corazón Pero ese juramento no cumpliste Y sin piedad me dejas hoy Y sigo enamorado de tus ojos Y tú solo me das un simple adiós ¿Por qué dejaste de quererme Si un día te juraste por Dios? Amarme todo el resto de tu vida Con alma, cuerpo y corazón Pero ese juramento no cumpliste Y sin piedad me dejas hoy Yo sigo enamorado de tus ojos Y tú solo me das un simple adiós Y sin piedad me dejas hoy Y sin piedad me dejas hoy Y sin piedad me dejas hoy Que manera de perderlo todo Yo que me lo daba de ser triunfador Desde que me abandonaste Desde que me abandonaste Algunas mujeres me dan su pasión Pero entre más bajo caigo Más me he dado cuenta Que como tú no hay dos Ya luché por vivir sin besarte Ya traté de encontrar otro amor Pero nada mitiga mi pena Y en cualquier taberná Moriré de dolor Mi casa son las cantinas Algunas mujeres me dan su pasión Pero entre más bajo caigo Más me he dado cuenta Que como tú no hay dos Ya luché por vivir sin besarte Y ahora traté de encontrar otro amor Pero nada mitiga mi pena Y en cualquier taberná Moriré de dolor Mi amor por ti Es más grande que el universo Mi amor por ti Es mucho más que un verso Siempre te amaré De eso estoy seguro Porque solo tú Porque solo tú Eres y serás Todo mi mundo Siempre te amaré Siempre te amaré Aunque mucho cambie tu cuerpo Aunque ya no quede nada de juventud Y te adoraré Mientras tenga un soplo de vida Mientras pueda latir mi corazón Porque solo en ti Porque solo en ti He encontrado la dicha Porque solo en ti He encontrado el amor Porque solo a ti He entregado mi vida Y porque solo a ti He entregado mi vida Siempre te amaré Siempre te amaré Aunque mucho cambie tu cuerpo Aunque ya no quede nada de juventud Y te adoraré Mientras tenga un soplo de vida Mientras pueda latir mi corazón Siempre te amaré Aunque mucho cambie tu cuerpo Aunque ya no quede nada de juventud Aunque ya no quede nada de juventud Y te adoraré Mientras tenga un soplo de vida Mientras pueda latir mi corazón Siempre te amaré Aunque mucho cambie tu cuerpo Aunque ya no quede nada de juventud Y te adoraré Y te adoraré Mientras tenga un soplo de vida Mientras pueda latir mi corazón Siempre te amaré Aunque mucho cambie tu cuerpo Fuiste quien me dio la vida Y a quien yo siempre corría a abrazar Cada tarde que la puerta Cada tarde que la puerta abrías Cuando regresabas de trabajar Hoy daría cualquier cosa Por volver a verte de nuevo Y poder escuchar esas historias Que me contabas Que lindos fueron los momentos Que pasé contigo Y que no podré olvidar Te llevo siempre en mi pensamiento Y es que te extraño tanto papá A pesar del poco tiempo Que estuviste con nosotros Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Me has hecho tanta falta A mis hermanos y también a mi mamá Lindos fueron los momentos Que pasé contigo Y que no podré olvidar Y que no podré olvidar Te llevo siempre en mi pensamiento Y es que te extraño tanto papá No podré olvidar No podré olvidar Eres churincio, girón de mi existencia, nido de amores, jardín encantador Donde yo tengo todita mi creencia, es de churincio la dueña de mi amor Noches lunadas, rumor de serenatas, fiesta de charros, mariachis y canción Bellas mujeres, orgullo de mi raza, y grandes hombres de puro corazón Adiós churincio que fue la cuna mía, adiós mi vida que la fuente dejé Adiós la imagen de la Santa María, que es la abogada que a ti me hará volver Por tus cosechas, también por tu ganado Por las bellezas de toda tu región Suelo bendito, querido y venerado No hay otra tierra más linda bajo el sol La Santa Cruz con su barrio del refugio También la iglesia y su plaza con flores Nos ilumina la luz de tu reloj Adiós churincio que fue la cuna mía, adiós mi vida que la fuente dejé Adiós la imagen de la Santa María, que es la abogada que a ti me hará volver Adiós la imagen de la Santa María, que es la abogada que a ti me hará volver Adiós la imagen de la Santa María, que es la abogada que a ti me hará volver Instituto de Jejía plus τηνas por fear de la Santa María, que es la abogada que a ti me hará volver Adiós la imagen de la Santa María, que es la abogada que a ti me hará volver